Muy buenas, señores y señores, nos encontramos en el taller de la Abeja Negra Custom y hoy os vamos a enseñar otra moto más, ¿vale? Seguramente el último vídeo del año. Tengo alguna moto más para hacer vídeos que están acabadas ya, como es esta Honda CB 450 que nos ha quedado muy bonita. Te haré un vídeo seguramente a primeros de año y tenemos esta Moto Guzzi también que está acabada para hacer otro vídeo, ¿vale? Moto Guzzi 1100, ¿vale? Moby Dick y Red Devil. Pero hoy vamos a hablar de la Intrépida, ¿vale? Como podéis ver es una BMW K75, estilo Tracker, Scrambler, yo le diría más Tracker, pero bueno, las ruedas de tacos al final le dan un carácter también muy Scrambler, ¿vale? Pero es una posición de conducción muy cómoda para llevar dos personas. Es una moto que está limitada para el carnet A2, ¿vale? Antes de modificarla se limitó y se homologó y se pasó ITV. Es una moto completamente legal para llevar con el carnet A2. Recuerdo que es una moto de 750 centímetros cúbicos. Es una moto gorda, ¿vale? No es una 1000, pero es una 7,5. Y bueno, como podéis ver, yo creo que ha quedado muy bonita, una moto muy cómoda, con una hechura muy bonita, que es difícil a veces en las K75 darle una línea bonita. Se ha conseguido con, como podéis ver, con la línea del asiento. Porque estas motos pecan de parecer que van cagadas porque el chasis va hacia abajo. Entonces hay que jugar con la línea del asiento y hacer un asiento, pues al final lo tuve que hacer yo allí con el tapicero, porque estas cosas es difícil transmitirlas. Al final hay que hacer un poco de artesanía pura ahí. Entonces, bueno, como podéis ver también, comentar que no son vinilos. Hemos empezado a trabajar con Singuira, que es un taller de pintura, un taller de pintura no, es un pintor aerógrafo que pinta de todo, desde Harley's, camiones hasta bicicletas. Y bueno, ya nos ha hecho alguna moto más, como ya sabéis. Esta, la Red Devil y alguna más. Entonces, pues la calidad es increíble, ¿no? Los colores de BMW pintaditos, sin vinilos, con sus chapitas que se han puesto nuevas. Bueno, y vamos a empezar a hablar un poquito de la moto. Quería enseñarosla así un poquito por encima para que vierais la línea general que tiene la moto. Yo creo que ha quedado bonita, aspecto agresivo y... Vosotros entender que esta moto, podéis mirarlo, BMW K75, llevaba un carenao. Es la moto de la policía, la moto que tenía antiguamente aquí, la Archaina y la Guardia Civil también tenía. Así que bueno, empecemos hablando de, como siempre, de adelante para atrás, se han cambiado las ruedas, los neumáticos, se han pulido las llantas, se ha brillantado y se ha intentado embellecer un poquito. Tampoco se ha hecho un trabajo de restauración extremo, ya sabéis, porque si no hay que echar muchas horas y hay que pagarlas. Se intenta adecentar todo un poquito y darle una nueva vida, una nueva belleza, ¿no? Pero sin ir al extremo. Guardabarros, un guardabarros que estoy utilizando últimamente bastante. A cada uno le tienes que hacer sus arcos y su medida, pero bueno, le hemos puesto unos tornillos gordos porque me gusta, que le da un aspecto como más industrial. Foco con rejilla, en este caso una rejilla separada, para poder quitarla en caso de que tuve o así, pues pudieran poner problemas. Intermitentes, pie de gato, sin irnos tampoco... El marcador hace huele, en este caso negro, muy bonito. Ha habido que conectarle un VIP3, porque conectar a esta moto un marcador, os lo puedo asegurar que lo he hecho yo, tiene mucha tela, tiene mucha tela porque es una moto que tiene su propia electrónica, las casas son famosas por su curiosa electrónica. Entonces hay un dispositivo, se llama el VIP3, que lo venden en C59, bueno, lo venden en muchos sitios, ¿no? Pero yo lo compré en C59, que lo que hace es conmutar todos los datos del marcador, ¿vale? Al tu marcador, porque si no, por ejemplo, es una moto con tres cilindros, para sacar el tema de las revoluciones tiene tela, tiene su propio odómetro, ¿vale? Entonces si tú le quieres poner un imán a la rueda y tal, pues como en otras motos es más difícil. Entonces bueno, tiene una... ha tenido una instalación eléctrica que me ha costado pues bastante, la verdad, pero ha quedado perfecta, ha quedado perfecta. Seguimos, luego seguimos hablando también de la electrónica. Marcador Acewell, no me habéis visto dónde va el contacto porque el contacto está aquí atrás, luego hablamos de él. Marcador Acewell, chulo, bonito, digital, cuando la apagas, muy clásico, planito. Hemos puesto un manillar parecido a las dimensiones originales, pero un poco más plano y un poco más abierto, ¿vale? Pero no queríamos tampoco algo exagerado, ni que fuera muy plano, porque al final premiamos la posición de conducción. Entonces ha quedado una posición de conducción muy buena, muy buena la segura. ¿Qué más? Las piñas se han mantenido porque estaban en buen estado, se han cambiado los puños, se han puesto unos espejos Hitsider, homologados, muy chulos, de final de manillar, que quedan pues muy bien, la verdad. Los puños marrones ha jugado con el asiento. El asiento, lo que os he comentado antes, tapicerías, tapimachín, pues un asiento con su labio, con un grosor aquí, con su labio aquí, con otro grosor aquí, que va decayendo para hacer siempre arriba una línea recta y obviar los resaltes que tiene abajo. Ahí está el trabajo. Y eso le da un carácter definitivo a la moto y una línea definitiva, que es esta. Que es difícil. En una K75 es difícil. Por eso estoy muy contento de esta moto. Se ha cortado el chasis, se cortó por aquí y se ha hecho la prolongación y la elevación nueva toda, ¿vale? Se ha puesto una suspensión ISS nueva entera. Bueno, nueva entera, sin más. Suspensiones ISS. Le he hecho las tapas. Las tapas tienen que tener su curvita y su curvita. Si la ves desde arriba, ¿vale? Porque la moto hace para dentro. Hace para dentro. Entonces las tapas no es cortar un triángulo y hacerlo, no, no. La tapa tiene su tela. La tapa tiene su tela. Está bien. Tapas de metal agujereadas. Sabéis que no, si puedo, no hago fibra. Se ha pintado toda la parte del motor y tal. Se ha quitado el conducto de filtro que iba aquí y aquí se pondrá una rejilla que todavía no acabo de encontrar con el tamaño del agujero que yo quiero. Basculante de freno trasero con el cableado metido por dentro del tubo. ¿Está lleno de barro? ¿Por qué? Pues que la he estado usando y la he estado probando. La he estado probando con todo el cableadito metido por ahí. Con funda buena. Funda de esta de coche que se dice, de coche de rally, le llamo yo. Unos intermitentes chulos, pequeñitos, rizoma, muy, muy guapos. A mí me encantan. Luz de matrícula y basculante. Esos son un poco los componentes que tiene la moto, ¿vale? Sin una gran inversión en componentes ni en mano de obra se consigue una moto, pues muy chula, ¿vale? Muy chula. Porque por 5.000 euros así, pues puede estar la moto, ¿vale? Entre 2.000 de la moto base y entre 3.500 y 4.000 más de la transformación, ¿eh? Por si estáis preguntándose. Oye, ¿cuánto te puede salir una moto así? Bueno, pues a partir de 5.000 tienes una moto así. Tienes una moto así. Y encima limitada para la 2.000. Que a los 2 años le quitas la limitación y tienes la moto gorda. La cual ya conoces en peso, ya conoces en movimiento, que solo te hacen darte un plus de potencia legal. Es una buena opción. Pablo en este caso lo ha hecho muy bien. Es un chaval que lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Ha dicho, mira, me voy a comprar una moto gorda, la voy a limitar y a los 2 años le quito la limitación. Y tengo moto para toda la vida. Para toda la vida. Al final acabamos una K. Ahí, como todos sabréis, hay modelos de esta moto con un millón de kilómetros. Con un millón de kilómetros. Supongo que querréis oírla, ¿no? Ah, mira, ahora hablando de oírla, le hemos cambiado la ubicación del contacto, ¿vale? Y la hemos puesto aquí. En este caso el contacto va puesto aquí. ¿Vale? Y nosotros le damos aquí a la llave. Taca. A ver, se enciende. Luz de freno. Taca. Sí, nos he comentado. Hemos puesto aquí la luz de posición y freno y abajo solo los intermitentes, ¿vale? ¿Arrancará la primera? Bueno, vamos a hablar ahí un poquito. Y un par de días fría. ¡Uy! Ah, le di yo al botón. ¡Jum! Muy bien. Nos he comentado que le he puesto un escape megáfono tipo normalito, el de siempre, que suena de maravilla. No quiero dar de más caña que luego el humo se queda aquí y si abro, me entra el frío. Bueno, la intrépida se llama, ¿vale? Por diferentes razones personales le he puesto de nombre la intrépida. Resaltar trabajo en tapicería, trabajo de chasis, trabajo de pintura y sobre todo línea general de la moto. Línea general de la moto, allí por donde la mires, está bonita, ¿vale? Es una moto que dices, joder. Hay cada cosa con las K-75 por ahí, que a mí me dio mucho respeto al cogerla, ¿eh? Y tú la ves aquí y dices, joder, está bonita, ¿no? Yo la veo bonita, por lo menos. No sé, comentármelo. Tiene tomas la moto... ¿Veis? Tiene tomas muy bonitas, asiento, la lanzada... Yo creo que lo más difícil de una K-75, que está muy trabajada y que se ha hecho tantas cosas con ella, era irse a lo básico, sobre todo mantener la sobriedad y el carácter de la oveja negra, ¿no? Que pareciera una moto todoterreno, que pudieras meter y usar por cualquier lado y que tiene una línea bonita, una línea bonita. Y al darle estos colores tan BMW, pues también cobra como mucho valor, porque hay mucha gente que es muy fan. El dueño es muy fan de BMW, él tenía claro que quería una BMW. Entonces, pues estos colores, ya el mismo Beige Esterral 1013, con los colores de BMW y las insignias, todo el pulido y pintado que se ha hecho abajo, pues le hago un aire muy chulo, muy chulo. Nada, despedirme, poco más. Lo he dicho, tengo otra R-65 aquí, que no se os dije la otra vez, que es como esta, que ya está, esta y esta están ya para ITV, para irse, esta el mes que viene, todas estas están para irse ya, menos mal. Y tenemos el taller, pues bastante chuli, aquí tenemos la cartera de Birmingham, que seguimos con él, la R-100, la K-75 que está a puntito de salir, ya hemos empezado con la Diversion, y bueno, tenemos aquí, tenemos aquí bastante trabajo. Así que nada, seguid atentos, comentad todo lo que os haya gustado o no de la Intrépida, y me vais comentando vuestros pareceres. Venga, señores, un saludo, desde la Abeja Negra.